Hace rato que no pasaba por esta cueva Es diferente a la que está sobre el cañón Esta más bien está en una ladera Es un recueco Ya lo había explorado alguna vez Pero ya no me acordaba Y ahorita de pura casualidad Volví a hablar con ella Que se pueda tomar bien la entrada ¿Qué hay acá? ¿Quién sabe? Se ve muy amplia Muy, muy amplia Está bien Aquí sí, ya la tomé Quizá que algo se ve, pero Deja a ver si prendo la lámpara No, es nada más Un recueco hacia el fondo Ya, ya, también topa Muy bien Hacía rato que no Que no me tocaba Que no me tocaba esto Ay, mero Muy bien Es un refugio En caso de emergencia Está un poquito rebuscado Por eso yo creo que no lo han hallado Muchos Digo, otros sí Pero no está así sobre la ruta Hay que desviarse un poquito Muy bien Bendiciones Ahorita que vengo de regreso Ya identifiqué que es el olor A perfume de mujer Miren, es esta Esta florecita Huele Exquisito Y está por toda la ruta Acá veo algo No sé si es un Alguien O qué Se ve algo rojo Se ve algo rojo Aquí derecho ¿Qué es? No sé Puede ser una pintura En la roca Muy bien Continúo De aquí se ve muy bien Casi toda la ruta completa Que hice la semana pasada Para ir a Morteros por la cresta O sea, por ahí Todo hasta allá arriba A ver Lo voy a Es que había Aumentado Para que se viera mejor Pero de aquí A ver Fue por ahí Empecé Digo, mucho más abajo Y luego me fui Me fui, me fui Hasta llegar arriba De aquí se ve muy bien Te falta cualquier cosita Para que esté Completa Pero no De aquí Aquí está muy bien Para Trazarla Ya en la fotografía Trazar la ruta Saludos Miren Me trepé Ahí se ve Mi sombra Que ole Es una Gran roca Sí, está un poquito Rebuscado Pero lo hice Con la finalidad De poder De poder Tomar Allá Morteros Que se vea Lo mejor posible La ruta que seguí Ah, qué bruto Allá Allá se ve Morteros Me trepé En una Una roca Para poderlo tomar Ese cañón Hola Ok Bendiciones Bendiciones La ruta